Música 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 Ay, le dicen a lo vencaí, a comer de la vida, aunque quede la sangre de la maris. Ay, no hay caudito de puerto, ay, le dicen a lo vencaí. Ay, no va a poner el campo, le dicen a lo vencaí, no sé contigo. No sé contigo ni era, no sé contigo. Ay, no va a poner el campo, le dicen a lo vencaí. Ay, no hay caudito de puerto, ay, le dicen a lo ven. Ay, no hay caudito de puerto, de puerto, de puerto, de puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!